Arboles lloran por luvias y montañas Por aires Ancilloranos mis ojos Por ti querido amante Ancilloranos mis ojos Por ti querido amante Torno y digo que va a ser de mí En tierras ajenas Blanca la tu figura Blanca floresca en de ti Dela tu hermosura Blanca floresca en de ti Dela tu hermosura Torno y digo que va a ser de mí En tierras ajenas Yo me voy morir En tierras ajenas Yo me voy morir En tierras ajenas En tierras ajenas shepherd Branca la tu deja En tierras ajenas Don comentarios En tierras ajenas Gracias.